Rauw Alejandro sorprende a Rosalía en pleno concierto y se dan tremendo beso La pareja de cantantes interpretó y bailó el tema de especha de Rosalía Rauw Alejandro y Rosalía cantaron y bailaron juntos en vivo La pareja interneció las redes al compartir escenario Rumores recientes indicaron que Rauw Alejandro y Rosalía estaban comprometidos Hola, 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 hola mi gente bonita Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal TV Fandula Exclusiva Bueno, una de las parejas del momento es la conformada por los cantantes Rauw Alejandro y Rosalía Quienes la noche de este viernes sorprendieron a su público al cantar juntos en el escenario de I Glow What, California Donde no solo bailaron e interpretaron de especha Rosalía, quien está de gira con un tour motomami Se dejó ver sorprendida al ver que su novio puertorriqueño Se había subido al escenario a bailar con ella Quien pese a la alegría no dejó de cantar e interactuar con su público Sin embargo, la artista española cedió un tiempo para recibir a su novio como lo merecía Y se acercó para darse un apasionado beso y abrazarlo con mucho cariño Situaciones que generaron gritos de emoción y entusiasmo Por parte del público de Rosalía Bueno, y eso no fue todo Pues posteriormente al concierto de la catalana Rauw Alejandro Y sus bailarines y sus chicas aprovecharon para hacer un TikTok en el que bailaron un tema Del cual acompañó con el mensaje Ya tenía que hacerlo también el reto de baile ¡Gracias! 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 ¡Gracias!